¿Qué tal mis inteligentes digitales? Hoy vamos a aprender cómo recuperar el acceso a una página cuando nuestro perfil quedó inhabilitado. Comenzamos. Bien, este proceso puede ser largo, tedioso, pero ya hemos recuperado cuatro páginas repitiendo el mismo procedimiento. Es decir, que es garantizado y es exitoso realizar el proceso de esta forma. El propietario de esta página, el administrador, se quedó sin la administración porque su perfil fue restringido derivado a que fue víctima de hackeo. Si este es tu caso, nosotros te podemos ayudar. Como primer punto, lo que necesitamos son los requisitos de la disputa Facebook. Ok, el cuestionario, también la descripción, la declaración de disputa de administración, tu identificación, también pruebas donde tú pues hayas realizado pago de publicidad. Si tú no cuentas con ninguna de esta información, tu porcentaje de éxito se reduce drásticamente. Y pues también debes de entender que si fue tu caso, debes de comprobarlo porque pues por este tipo de personas, Facebook es que se reserva el derecho de asignar la administración. Pero bueno, basta de bla, bla, bla y vamos a entrar en materia. Ya tenemos los requisitos. Si tú no tienes estos requisitos, te dejo en la descripción la descarga donde puedes ir y hacerte de este documento PowerPoint, nada más para que lo vayas rellenando y lo exportes. Bien, una vez hecho esto, nosotros nos vamos a ir al servicio de ayuda de publicidad. Ojo, muchas personas me dicen, oye, pero es que a mí no se me habilita el chat. Yo no lo puedo hacer. A mí no me aparece. Nosotros tenemos una cuenta publicitaria desde hace cuatro años. Realizamos publicidad constante. Gestionamos otras cuentas publicitarias desde nuestro administrador de negocios. Somos una agencia. En fin, tenemos una cuenta confiable. Esto nos ayuda a nosotros a tener esta opción habilitada. Si tú no tienes la opción habilitada, también puedes probar, lanzar publicidad pagada desde el perfil que te quieres comunicar y así puede que se habilite. Sin embargo, es una opción que solo Facebook brinda a ciertas cuentas publicitarias. Es decir, que nosotros no somos responsables de que se muestre o no se muestre en tu perfil. Yo me voy hasta la parte de abajo. Entro a Facebook diagonal help. Facebook.com diagonal help. Hay que hacerlo desde computadora, señores. Le vamos a dar clic a ir al servicio de ayuda de empresas. Y una vez hecho esto, me dice hasta abajo. Encuentra respuesta o ponte en contacto con el servicio. Si tu página solo se queda hasta estos cuadros, no tienes el servicio de asistencia activado. Nosotros tenemos dos casos de cuentas hackeadas en revisión actualmente. Y vamos a abrir uno más para apoyar a nuestro amigo César, dueño de la página de Meluna en Bolivia. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar nuestra cuenta publicitaria, directamente nuestra cuenta publicitaria, para hacer el proceso. Nosotros vamos a fungir como sus community managers. ¿Sabes qué? Yo administraba esa cuenta desde este correo, pero desafortunadamente ese correo fue hackeado. Me hackearon mi perfil, publicitaron y ya no podemos gestionar la página. Porque realmente yo no tengo ninguna participación en esa página. Bien, lo siguiente, vamos a dar clic en Han hackeado mi cuenta publicitaria. En el cuadro me dice que yo ya tengo un caso relacionado, yo quiero crear un nuevo caso. A ti te va a aparecer aquí esta ventana. Aquí voy a poner, hemos perdido el acceso de la página Meluna Bolivia. Y pongo la URL de la página, debido a un hackeo al perfil del propietario, desde donde nosotros administrábamos la cuenta. En seleccionar el archivo vamos a poner obviamente estas evidencias. Vamos a poner toda esta evidencia que tenemos aquí. Vamos a eliminar esta nada más. Le vamos a dar a exportar al archivo, exportar. Y vamos a crear un PDF. Vamos a guardarlo en escritorio, requisitos Facebook, César. Vamos a ponerle y PDF. Tiene que estar exportado en PDF. Ya lo tenemos listo. Y vamos a darle clic en seleccionar archivo, escritorio, requisitos César. En número de teléfono yo les recomiendo que pongan un número actual. Yo en este caso voy a poner el número de teléfono de nuestro amigo César para que se pongan en contacto con él directamente. Bien, yo ya aquí coloqué el número de teléfono del propietario anterior de Meluna y su correo electrónico para que se comuniquen directamente con él. Vamos a darle clic en iniciar chat. Y vamos a esperar que se abra el chat en el Messenger. Me dice que ya la solicitud está ha sido enviada. Vamos a ponerle abrir en Messenger. Va a abrir una nueva pestaña. Continuar como Rubén Vázquez, que es mi cuenta, mi perfil personal. Recuerden que este servicio está ligado directamente a tu perfil. Me dice, estamos aquí para ayudarte. La primera fase es con un bot automatizado. Creo que alguien se ha hecho el productor en mi página. Sí. Y el chatbot me dice una serie de instrucciones. Pero, pues, obviamente, yo quiero hablar con un asesor. Aquí me dice chatear con un agente. Porque, pues, ya hemos enviado muchos correos. Hemos enviado muchos formularios. Ya quiero hablar con alguien que me diga, oye, ¿sabes qué? Estamos contigo. No puedo hacer nada, pero estamos contigo, ¿no? Entonces, ese es el punto de este servicio. Bien, aquí me está diciendo que los representantes están ocupados. Que en un breve momento se van a unir. Y me dice, ¿qué va a pasarme con un agente? Este es el bot. Hay que esperar pacientemente. Este proceso se puede llevar un plazo hasta de una hora, una hora y media. Lo que platicas y explicas a la gente y hace las revisiones. Si lo vas a iniciar, necesitas tener tiempo disponible. No es de que, oye, espérame tantito. Es que tengo que hacer algo. No, te van a cerrar el chat. Entonces, debes de tener disponibilidad de tiempo. Aquí ya podemos ver que me dice que Sarai se unió. Pueden ver, Sarai se ha unido al chat. Comenzamos la interacción con el asesor y empezamos a explicarle nuestro problema. Hay que ser lo más detallado posible. Bien, en breve resumen, yo aquí ya le estoy explicando la situación. Le estamos diciendo que somos parte de una agencia. Somos Inteligente Digital y que administramos varias cuentas publicitarias. Que entre ellas se encuentra nuestro amigo César. Y que aparte, pero que desafortunadamente César fue víctima de hackeo. Le inhabilitaron el perfil y la página quedó en el limbo. Por lo tanto, se requiere acceso a la página. Iniciar con el proceso de recuperación hacia un nuevo perfil. Y se envió la documentación que al principio adjuntamos. Y me están diciendo, ok, entiéndose lo importante que esto es para ti. De momento estaré a cargo de tu caso. Y haré todo lo que esté en mi alcance para ayudarte. Muchas gracias por pasarme la información solicitada. Es importante para la investigación del caso. Entonces, estamos esperando a que el proceso siga fluyendo. Bien, estamos por finalizar el proceso. Ya han verificado que sí, efectivamente. El administrador de la página se ha visto comprometido. Entonces, nosotros respondimos. Es correcto. Hackearon sus correos. Se apoderaron del perfil. Realmente no nos interesa el perfil. Queremos recuperar únicamente la página del negocio. Me comenta, entiendo Rubén. Y me solicita un número telefónico de contacto y una dirección de correo. Aquí es donde nosotros ponemos sus datos. Para que a ellos les llegue directamente la resolución que tome Facebook. El proceso no se recupera de inmediato. Es decir, no crean que van a abrir. Y ya, sí lo voy a recuperar. Dando clic, clic. No. Pasa una previa revisión por los ingenieros de Facebook. Que se puede tomar hasta 7 días a 14 días hábiles. Entonces, hemos tenido casos que después de que abrimos a las 72 horas ya se recupera el control. Aquí ya me agradecen la confirmación. Y cierran el chat el asesor. Ya escalamos el caso. No crean que es un proceso que en el momento lo vas a recuperar. No. De hecho, tienen que revisar la información que mandaste. Las evidencias. Al igual corroborar con los ingenieros de Facebook que realmente sea el historial. Y que hayas tenido un hackeo. Y si no hay complicaciones, en un lapso de 72 horas se van a poner en contacto. Y te van a decir, aquí está tu página. Danos un nuevo perfil. Bríndanos un nuevo perfil para que asignemos la administración. Hay casos en donde sea complicado porque no se cuenta con la evidencia. Como les digo, cada paso que no cumplas de los requisitos resta puntos. Si tú no tienes muchas evidencias, pues es bastante complejo que la recuperes. Sin embargo, se puede hacer el intento. Pero cuando tú envías las evidencias y hay un registro corroborado de que realmente fuiste víctima de hackeo. En 72 horas puedes tener de vuelta tu página. Pero ¿cómo me van a comunicar la resolución? Bien, si te diste cuenta, dimos un correo y un número de teléfono. A tu correo electrónico te va a estar llegando las actualizaciones. En dado caso de que no te lleguen las actualizaciones, te puedes venir al área de ayuda otra vez. Volver a abrir aquí el servicio de ayuda. Y aquí ya debe de estar abierto tu caso. En dado caso de que te hayan resuelto y digan, ¿sabes qué? No es posible porque no hay suficientes evidencias de que fuiste víctima de hackeo. Entonces, en ese momento ya no hay mucho por hacer. Ya la resolución es no. Y así tú abras 4 o 5 casos. No tiene caso que continúes peleando por esta página. Porque el departamento de Facebook se reserva el derecho de asignarte o no asignarte de nuevo la administración de tu página. Por eso es importante reforzar las medidas de seguridad en tus cuentas de correos, telefónicas y publicitarias. Espero les haya servido. No olviden suscribirse, activar la campanita. Si tienes dudas, puedes dejarnos los comentarios y ahí las vamos respondiendo poco a poco. Hasta la próxima y que el algoritmo les acompañe. No olviden suscribirse, activar la campanita.